Y hermano, yo vengo aquí a pasar el rato, también a disfrutar del calor de esta gente Y si quieren guerra entonces yo lo mato, pero toyaco no podéis y todos son deficientes Ahora mismo te puedo matar, sin que me estés tengo el flow y te puedo fusilar Una cosa que acabo de pensar, desde cuando Rafa Mora dejó de ser can y se dedica al rap Una cosa que acabo de pensar, no me jodas, una cosa que acabo de pensar, no me jodas Arranco con tus intereses y que cargo todo tu cáncer, es el cáncer como de cáncer unido con el niño Olla Con el niño Olla, se para el noche, me jodas, un chocanto más siempre abrón Pero desde cuando hablas tú, si tienes más pelo que estilo 3, 2, 1, 3, 2 Hermano, no miento, vosotros sois mi grupis Coño, ¿qué digo? Soy mi grupis, hermano, no te pongas así, chuti Madre mía, eres el mayordomo de Scary Movie Hermano, mira aquí, tío, pueden los nervios Si quieres gilipotear, me pongo serio El problema que tenéis es que soy el que hace el hardcore y francotirador Servio Nada vente, hermano, pues a ti ya te cogi Te lo repito otra vez, a ti ya te cogi Estás muy anticuado, pareces un fósil ¡Ay, ay, tanque crack con la puta sobredosis! No, no sé ni qué dices, pero no eres un demente Yo te dejo cicatrices solo para siempre Te marco bíceps triste, pero dentro de tu vientre Tu talento en el rap es tener más vices que frente ¡Cómale! Más vices que frente, ya os contado Le rapas al look y creo que aquí tienes un resultado ¿Te suena raro? ¿Por qué metes a terceras personas? Eres el menos indicado Hermano, sé que te pego la del pulpo Y aquí te pego la del pulpo No me habían dicho que teníamos un esquizofrénico en el grupo ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te callas, pana! ¡Joder, soy médico y traigo aquí la rima sana! ¡Tu madre es una puta gorda y te lo explico, pana! ¡No te comiste judías y está muy enfabada! ¡Bien, pa! ¡Bien, pa! ¡Bien, pa! ¡Bien, pa! ¡Bien, pa! ¡Bien, pa!